ahora sí el tema que ha tenido estresado a muchísimos creadores de contenidos no sólo de aquí nacionales sino que hemos visto baneos pero por todos lados grandes streamers streamers medianos streamers pequeñitos también lamentablemente han pasado por el corte de tweets y para hablar de eso y para atender un poquito cómo funciona el tema de copyright los streamers la plataforma y los creadores de contenido vamos a darle la bienvenida a nuestro querido robertson que ahí ya lo ven en pantalla robertson cómo está usted yo he visto ahí que lo están pidiendo bastante en el chat y no sé si robertson está congelado como dice yo se quedó congelado jugando a volver a tomar la señal ustedes saben que nosotros estamos haciendo el programa desde nuestras casas el día de hoy ayer estuvimos en el estudio y obviamente el internet le gusta trolear a la gente pero ya vamos a estar junto a robertson con este tema sumamente interesante que queremos que ustedes también sean parte de la conversación nosotros vamos a estar leyendo el chat de tweets por si tienen alguna pregunta para hacerle a robertson que obviamente desde el lado como creador de contenido y además como abogado nos va a explicar también para entender con qué tenemos que tener cuidado lamentablemente hemos visto el baneo estas últimas semanas de robertson que usted los va ahí nos va a contar su historia hoy día me enteré lamentablemente del baneo de nuestra ex compañera de free to play capri min también tommy pervan y un montón de obviamente streamers muy conocidos nacionales e internacionales y ahora sí robertson cómo estás hoy discúlpenme de verdad tú sabes que tú viví los siete infiernos en este momento se me cayó se me dio pantallazo azul se cortó la luz y con lo que voy a hacer todo rápido sí pero hola si no no sé qué pasa mira la verdad es que entré en pánico estoy ver todavía temblando un poco ya volvía creo que son cosas de cosas de streaming que no le ha pasado que se le ha quedado pegado el el directo hola qué tal hoy disculpen no escuché cómo fue la introducción pero creo que es lo que venimos a hablar no exactamente yo lo estaba presentando a usted como alguien que tuvo que vivir este tema del baneo por copyrights también por otras razones que ahí tú nos puedes explicar que viste en carne propia finalmente lo que significa que de un momento a otro no poder estremear que no entender tampoco porque muchas personas tampoco supieron las razones de sus baneos y también para ir entendiendo qué es lo que nosotros si queremos empezar a crear contenido en estas plataformas tenemos que tener ojos finalmente entonces me gustaría que partieramos con tu historia finalmente del baneo qué es lo que pasa cómo logra solucionar el tema y ahí ya vamos un poco yendo más o menos por el camino del tema los copyrights ya me puedo presentar con la gente así que yo creo que yo no me hola qué tal mi nombre es roberto soy abogado de profesión es triner por oficio me dedico actualmente a hacer contenido en bueno a estremear en twitch estaba metido con el tema del plebiscito hablamos un poco de historia de derechos en general son variedad aprovecho mandar un saludo al chat que yo sé que hay mucha gente que me está viendo ahora sí que muchísimas gracias cabros y cabra y actualmente me invitaron hoy día porque el tema de hoy tiene que ver con el famoso tema del copyright pucha así como para contarle a ustedes a ustedes gente yo llevo trabajando en el medio como abogado o como paralegal o lo que sea desde hace cinco años y la verdad que esto siempre ha sido un tema sobre todo con los con los youtubers con incluso la gente de instagram con twitch en verdad es bastante transversal a todas las plataformas los problemas que tenemos con el tema del copyright en general y ahora lo que estamos viviendo en la coyuntura o sea explotó twitch y ahora empezaron a banear yo también salí baneado la verdad en ese proceso salí baneado por otra razón que también es muy parecida la verdad al tema del contenido que nos muestra en stream pero hay varias varias aristas del tema yo no sé muy bien dónde dónde quieren empezar a conversar el tema yo creo que lo que quizás podríamos partir por el dmc a que es lo que más se habla creo yo exactamente bueno porque el dmc claramente ha sido como el gran la gran coyuntura dentro de todo esto y una de las grandes causales del inicio de los baneos en twitch así que por favor si nos podría empezar a contar lo que es el el dmc a por favor adelante si el dmc a para bien simple es una ley en eeuu hay leyes de carácter federal que rigen para para todos los estados imagínate que acá en chile cada región tuviera legislaciones distintas respecto a ciertos temas allá se puede dictar una ley que rija para todos los estados el dmc a es una ley que permite desde el año 96 a las empresas dueñas de ciertos contenidos de cualquier tipo películas en música series lo que sea pedir la baja de ese contenido de alguna plataforma que esté alojada en eeuu entonces por ejemplo si yo subo un vídeo youtube con una canción que pertenezca a una empresa estadounidense la empresa estadounidense puede llegar y decir oiga no hermanito devuélvase para la casa y la canción no la puede ocupar no la puede ocupar o también esta alternativa de que la plataforma me identifique mi canción como infractora al copyright que eso ocurre en el 99 por cierto los casos la verdad dudo que universal te vende los vídeos de todos los youtubers para ver cuáles son cada una de las infracciones sino que simplemente ocupan esta cosa que se llama el famoso content haití que cada cada contenido que tú registras en el content haití tiene como un código de barra y al tener un código de barra que ha identificado para todo tipo de contenido en cualquier plataforma entonces cuando yo subí youtube inmediatamente al segundo subirlo tengo identificado al tiro que la cuestión tiene una canción de los backtricks voice por ejemplo entonces por lo tanto no puede subirse o no está monetizado también que es la alternativa youtube ha tenido oportunidad de poder trabajar el tema del copyright a lo largo de 12 años de existencia ha tenido mucho tiempo para adaptar sus normas y sus términos de condición y todo ha tenido mucho tweets por otro lado si bien es bastante antiguo en la plataforma no tuvo nada de tiempo en adaptar a sus streamers al tema creo que es el principal problema nos dieron la idea de que si es empezar a aplicar la dmsa y hola somos latinoamérica nosotros no cachamos pues en general es una información que no se les baja a latinoamérica tweets latam la verdad es que está bastante ausente de la comunidad lo siento es verdad y por ese lado nosotros claro no estamos como copiando lo que hacen los de arriba frente al tema y lo grave de esto es que si tú pones una canción una canción en un streaming de tres horas de verdad de tres horas una canción de tres minutos que tenga esté registrada en ese content id la dmsa te borra el directo te banea el canal porque no hay política de twitch al respecto como una política sólida y clara y de ahí va adelante chau no te queda otra alternativa más que apelar y empezar a pelear etcétera entonces ese problema de la dmsa que es una ley federal estadounidense que se aplica a toda esta gente es súper es súper complicado porque como latinoamericanos nos vemos afectados por una ley estadounidense entonces y es complejo porque qué hay hacer voy a litigar a eeuu voy a contratar a un abogado gringo claro lo hablábamos fuera de cámara y finalmente qué podemos hacer nosotros o sea es parte de lo que dice quizás las reglas lo que dice tu contrato si es que tú tienes un contrato con alguna plataforma finalmente qué es lo que puedes hacer tú frente a estos baneos porque uno dice pucha en este caso vamos a hablar de la respuesta que dio de tweets support hoy día a propósito de que la gente le preguntaba bueno entonces qué hago con el tema de los juegos sólo vamos a dejar para un poquito después pero qué podemos hacer nosotros finalmente qué pueden hacer mira la verdad que yo esta cuestión viene de antes no no era tarde explicar el origen mes de la mesopotamia del internet pero yo lo que quiero entender que aquí hay como un una plataforma en específico que es twitch saquemos youtube saquemos instagram saquemos tiktok yocuemos netamente de twitch porque así nos resulta mucho más fácil y así no nos confundimos lo que yo hago en mi streaming al menos es buscar no bases de datos de canciones sin copyright sino que canales de youtube que suben como estos como yo pongo una cuestión para mí es sagrado positive jazz una hora y me sale al tiro como música sin copyright de jazz durante dos horas tres horas y ese es mi fondo eso es lo primero que uno puede hacer ahora respecto al copyright de los creadores en particular creo que mira está una perspectiva súper personal del tema y no tiene nada que ver realmente con lo que puede hacer un creador pero el copyright generalmente al ser tan lesivo el fallar en contra del copyright el infligir el copyright es súper sencillo yo puedo ahora subir un meme y estoy infligiendo el copyright si subo un meme con una foto avengers en teoría estoy infligiendo el copyright si yo ocupo una canción en mi historia de instagram estoy infligiendo el copyright si mando por whatsapp un una un vídeo o un clip de avengers por ejemplo no es que me gustan interditos dos veces avengers sirvan de un clip de avengers pero es que pienso en cosas que tienen mucho copyright disney es brutal eso claro e inflicción al copyright que pasa pero el problema es cuando te lo pilla la plataforma yo no creo literalmente está mi postura yo no creo que un streamer tenga que verse perjudicado por tres horas de contenido versus tres minutos creo que de verdad es lesivo para un streamer tener que tener eso aparte está bien creo que hay formas de que podemos trabajar yo creo que tengo dos alternativas al tema así como del punto de vista legal creo yo una deberíamos deberíamos twitter debería tratar de pagar algún tipo de licencia como lo hizo con amazon prime me acuerdo no sé si se enteraron de eso que ahora podemos ver amazon prime en y conjunto con la gente que tenga más son prime es una forma de darle solución a algo que ya ok la gente que pueda pagar amazon prime pero por otro lado yo creo que igual como streamers deberíamos tratar de organizarnos y que nos escuchen al menos de alguna forma porque twitch ya hoy día de hecho a la una y media de la tarde twitch reconoció públicamente que ha manejado horrible el tema del copyright pero horrible que reciben más de mil denuncias todas las semanas por de por van de dmsa que un sistema de mayo de hecho sí y que no ha hecho nada y olvídate si no ha hecho nada en eeuu que nos queda para latinoamérica que está ahí donde nosotros estamos cero contacto entonces oye el chino por favor no también no estoy 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 para que la gente se volvió loca preguntando cosas y según tenemos entendido tipo llegas logueas en tu cuenta y aparece es baniano ni siquiera deja lo quiero o sea no puedes hacer nada qué pasa si alguien entra a su cuenta y la encuentra baníada cómo lo hicieron las personas que recuperaron su cuenta se puede recuperar en qué caso se puede recuperar qué se podría hacer hay un mira depende si eres partner o no yo creo que hay una pequeña diferencia si no eres partner generalmente abre un ticket no más pues tienes que lograr tu cuenta inmediatamente tiene un link ahí abres tu caso poner las causales y esperas tu ticket en verdad es un yo creo que a varios del chat a lo mejor los deben haber baneado alguna vez creo que los deben haber variado me están agarrando para el deseo porque digo depende es que cuando uno le preguntan cosas legales siempre responde depende y lo otro es que cuando eres partner generalmente tweets tiene un sistema interno de apoyo a partners donde tú puedes como llegar más rápido a la gente que te puede ayudar porque también se entiende que el streamer es un oficio y como un oficio tiene aparejado una remuneración que en algunos casos puede resultar en tu forma de subsistencia puede resultar en alguna forma una es una es un oficio digo yo porque gente que intenta profesionalizar esto y todo si se puede profesionalizar pero creo que es creo que hay está streamers son tan distintos unos de otros que realmente mejor lo llamamos un oficio puedes pedir un ticket pero a mí no me significó ninguna ventaja realmente si te soy sincero porque a mí me bañaron me bañaron hace poquito estuve cinco días bañado y eso fue súper cinco días sin trabajo prácticamente cinco días sin trabajo yo bueno la gente del chat sabe uno yo yo hago clases en la universidad y además hago otras cosas legales aparte pero uno de los ingresos que tengo yo durante la pandemia sobre todo ha sido twitch y mi comunidad lo sabe entonces cuando a ti te banean de twitch te quitan igual a una fuente de ingreso y afecta a la gente que está pagando por suscribirse cachai porque yo tengo suscriptores a los que igual yo tengo que hacer tres streaming a la semana porque esa es mi forma de trabajo y eso es lo que yo hago y yo trato de ser lo más profesional posible entre mi oficio pero si me da hacen eso donde me quitan mi fuente de trabajo donde no me dan explicaciones donde no puedo hablar con nadie donde yo pregunto bueno soy partner me pueden ayudar un poco más no conocemos a las personas que hacen porque un programa ahora el que hace el dmsa el bloqueo automático y tienen que hacer una revisión manual de los vans entonces él el problema es ese creo yo el problema el problema fundamental es ese creo yo creo que frente al van se pueden hacer poquitas cosas y si es por copyright al menos twitch estado bastante permisivo igual ha sido muy permisivo con el tema de creo que le saca el van al tiro sobre todo porque esto una cultura no como streamer no sé si esto no sé si estoy hablando tonteras pero estar inserto en twitch es una cultura tú vives en un bioma como en el mind en un bioma y te relaciona y como streamers y ves que otras cosas otras personas ven serie o hacen cosas o juegan juegos determinados y todo eso se va como mezclando en un ambiente si tú llegas y un día para otro y decir oye no se puede jugar más en twitch que vaya a generar qué desastre que apocalipsis vaya a desatar eso fue lo que pasó oye no pueden ver más cosas con copyright y resulta que esa era la forma en que estaba trabajando los streamers de hace años y nadie diga que está bien o mal del punto de vista legal pero tweets tuvo un pésimo manejo al tomarlo de perspectiva de los streamers porque no pensó en eso porque ellos me imagino que tenían muchas obligaciones con las marcas y los dueños de los y los dueños de los de los derechos de copyright de la empresa y todo pero nosotros somos sus trabajadores vuelto nosotros somos lo que lo que hacemos contenido en twitch entonces creo que es complejo creo que no reconocer una ignorancia tremenda de la cultura del streamer creo yo de la cultura del medio en que uno se mueve igual creo que es eso oír de perdón si estoy hablando de cómo responde tweets ante esto y también poniendo un poco en contexto justamente con la noticia que salió el día de hoy claro tu salió a pedir disculpas y en la disculpa dijeron esto es totalmente culpa de nosotros y por cómo lo hemos manejado en mayo en mayo fue la primera las primeras denuncias que empezaron a recibir las cuales eran numerosas semana a semana o sea desde mayo recién hasta ahora empezaron a generar respuestas cuál fue la respuesta de tweets primero bajaron la posibilidad de hacer cara o que van a subir una plataforma más adelante para eso ahora también está el tema de soundtrack by tweets que es básicamente un software muy parecido a otros que hemos visto porque por supuesto que también tiene música sin copyright para poder integrar a tu stream y además lo que mencionaba tú el tema de amazon pero también por ejemplo algunos otros artistas que también hacen de streams dentro de este de esta plataforma entre ellos por ejemplo mike sinova de linkin park que él hace música dentro de su stream qué pasa en esos casos si encontramos a un artista el cual va a hacer su propia música que qué pasa y onda twitch realmente da el permiso para poder hacer el cómo se llama su transmisión el gmc lo pasa por alto en ese caso y además de eso cómo está funcionando el tema de tweets support en este en este sentido porque claro tenemos que en el caso tuyo por lo menos la respuesta fue rápida fue de cinco días pero qué pasa si más adelante no hay respuesta o simplemente el canal desaparece yo creo que es terrible de verdad neymar no dañaron no importa qué tan grande si bien no importa si eres neymar ya va el dmc a te cae por encima es que ustedes tengan que tienen que entender también que el yugo el yugo de la ley gringa es brutal o sea escapar de la ley gringa imposible entonces es un tema es un más igual en este en esta cuestión la pregunta cual era disculpa gonzalo en primera instancia que qué pasa con los artistas que hacen obviamente contenido su propio con su propia música dentro de tweets y ellos tendrían algún problema en ese caso si el dm sea por supuesto lo pasa por alto y por otro lado abordando ya directamente el tema de twitter support que qué pasa con las cuentas que definitivamente no reciben respuesta pero primero vamos con el tema los artistas claramente que hay mucha gente que los ve hay de hecho y me acuerdo que actual como banda estuvieron jugando la otra vez y también cantando algunas cosas y así entre tantos otros pero específicamente yo me recuerdo el caso más cercano de maxi no de que eso de hecho es un par de días lo vi componiendo ahí en vivo entonces qué pasa con esos artistas mira no sé si responde lo que me estás preguntando pero creo que se ejemplifica muy bien de esta manera siempre los trato de explicar de esta manera hay una separación intelectual o sea entre la que piensa en que esto no existe ya de partida no existe porque en las leyes no existen en realidad son construcciones legales humanas y en general nosotros estamos descifrando la realidad no sea claro entonces nosotros tenemos en el plano real dos derechos el derecho de autor que es el derecho que tengo yo como derecho humano en el fondo del derecho de yo trans humanizar me o transfigurarme en una obra creativa cantar dibujar actuar performar crear un vídeo artesanía lo que sea un artista un artista o incluso un técnico un profesional esto creamos a través de derechos de autor lo que pasa es que no lo no lo tomamos en cuenta hasta que lo inscribimos realmente el derecho autor es inseparable del autor o sea el artista siempre es dueño de sus canciones en el sentido de derechos de autor rihanna siempre va a ser dueña de rihanna taylor swift a pesar de toda la disputa que tuvo legal con sus canciones siempre va a ser quien interpreta las canciones pero donde se produce el problema y es con el otro derecho que te estoy hablando que se llama el derecho a explotación económica o el copyright el copyright literalmente significa derecho a copiar derecho a reproducir distribuir vender su arrendar concesionar lo que sea en el fondo él tiene la explotación económica y yo tengo el derecho a autor eventualmente si el artista no tuviera en su poder el derecho de autor y el derecho de copyright ni siquiera podría poner sus canciones en extremo si taylor taylor swift en teoría ni siquiera puede cantar las canciones en sus conciertos y eso es porque el copyright está erradicado en otra persona y por eso hace poco taylor swift tuvo que grabar todos sus singles de nuevo los grabó los seis discos creo de nuevo el tema es que grabó los seis discos de nuevo en pandemia yo he aprendido a apreciar a taylor swift por mi polola pero no eso es otro tema cuando hay una separación intelectual entre esas dos cosas el derecho de el derecho doctor no se tradita para ningún lado o sea no se va pero el de explotación económica se vende al mejor postor se vende a la disquera se vende a la productora se vende a disney se vende a amazon se vende a cualquier empresa que lo compre entonces él puede hacer lo que quiera y te puede prohibir incluso si de artista hacerlo porque él tiene el derecho a explotación económica estos son contratos complejísimos lo estoy simplificando un montón pero solamente para que se entiende entonces el problema es claro es que el baneo es por copyright no por derechos de autor entonces quien vaya robertson por tener el copyright lo quiere que nadie lo use me estaban preguntando de hecho félix review que es parte de nuestro equipo pero el día de hoy no está junto a nosotros qué pasa por ejemplo que él hace mucho contenido sobre reviews reviews de figuras de algún cómic reviews de quizás no un tema musical entonces qué es lo que pasa ahí finalmente con tu stream te podrían banear por estar mostrando quizás una figura que claramente tú no tienes la compraste es tuya y es lo mismo que hablábamos la semana antepasada sobre el comentario que se mandaron de que los streamers deberían pagar derechos sobre los juegos entonces qué es lo que pasa cuando tú ya adquiriste un producto y lo quieres mostrar si es complicado mira te lo voy a explicar de una manera súper súper normal en verdad cuánto mira tengo mi teléfono acá tengo un fondo cuántos derechos de autor y copyright crees que tiene este teléfono en sí mismo tiene el derechos de autores son si vamos al hardware la pantalla los procesadores los chips la cámara los botones el modelo todo eso tiene copyright si nos vamos dentro cada una de las aplicaciones de mi teléfono todas tienen copyright y probablemente las canciones de mi spotify todas tengan copyright y probablemente todos los vídeos que vean youtube tengan un copyright asociado entonces hay una cantidad infinita de copyright acá pero ahora eso me impide mostrar este teléfono acá en vivo no yo puedo mostrar este teléfono en vivo a pesar de que yo no tenga porque yo reconozco que esto no fue una creación mía esto no fue esto no lo hago yo aparte que no lo hago con ningún fin de carácter económico tampoco ahora qué ocurre con lo que tú me comentas que en el fondo a alguien que ve hace un revío de una figura la figura al yo comprarla tiene una categoría distinta creo yo al de una canción por ejemplo de una película creo que se asocia mucho más a tipos de productos servicios que están hechos para disfrutarse más de una vez o quizás porque se pueden retransmitir si en teoría podría haber un conflicto pero creo que si tú por ejemplo quieres copiar esa esa figura por ejemplo la metió un molde silicona y quería reproducirla eso no lo podría hacer eso no lo podría hacer pero tú decir pero es mía sí pero es tuya para que la tengas para que la uses para lo que te fue vendida o por la gallo en el review que también una extensión pero si yo puedo ocupar esa esa figura para hacer reproducción no de hecho hay una disputa súper grande yo estuve no sé si conocen a ray william johnson aquí estoy hablando de prehistoria de verdad que estoy hablando de prehistoria ray william johnson fue uno de los primeros youtubers a nivel mundial fue como un fenómeno llegó a los 10 millones de suscriptores primero que nadie antes de beauty by antes de smosh antes de todo el tema es que ray william johnson tuvo un problema porque efectivamente su formato era de reviews y comentarios era una persona que hacía mostraba tres vídeos virales los comentaba y ese era su formato y se acabó y hizo lo mismo hasta que hasta que dejó de hacer vídeos el tema es que él se metió en una disputa legal con una empresa que compraba vídeos comprobó como 47 vídeos y al comprar todos los vídeos los 47 vídeos virales le metió una demanda por copyright y le bajaron los 47 vídeos y aparte le cerraron o le querían cerrar el canal como los gringos tiene una cuestión que se llama no tyson takedown que significa que yo notifico inmediatamente tienen que bajar la cuestión por el dnsa él se vio perjudicado en esos vídeos que fueron para atrás y se metió en una disputa judicial porque era la primera vez que un youtuber le bajaban vídeos por el tema de de copyright era el primero en el mundo era una cuestión pionera entonces los tribunales estadounidenses tenían que fijarse ahora qué pasó ganó en primera instancia y sabéis como cuál fue el argumento que tiene que ver con esto es cuánto de tu contenido es un contenido original en sí mismo y hasta qué punto tu obra respeta la creatividad de la obra que está ir reseñando si tú haces una crítica por ejemplo de un vídeo que viste en youtube o de cualquier cosa y ese vídeo en metraje es mayor cantidad del tiempo la que habla sólo están mostrando las partes claves incluso estás como difuminando para no arruinar la experiencia que él la pueda ver y todo ese va bajando como la brecha del copyright hasta un punto no está así indetectable donde vas a ir con una frontera donde ya no te detectan porque tu cuestión ya es otra cosa entonces si yo pudiera hacer críticas por ejemplo de un vídeo podría hacerlas porque mi crítica constituye un vídeo mismo un vídeo nuevo en sí mismo y quien quiera ver el vídeo original va a tener que ir a verlo y la corte estadounidense es muy sabia al respecto dice mientras yo mientras si yo veo un vídeo de alguien que hace una crítica a un vídeo si viendo su vídeo no es necesario ir a ver el otro vídeo probablemente estoy infringiendo el copyright si yo necesito además para apoyar este vídeo el ver el otro probablemente no estamos frente a una infracción de copyright es un temazo igual es súper largo pero principalmente si lo que haces constituye un vídeo nuevo un contenido nuevo no hay problema y ahí es caso a caso es caso a caso como decían en el chat o vivimos en un copyright y vivimos en un copyright si de hecho todos es increíble que a veces no se puede escapar del copyright pero tampoco hay que alarmarse tanto no es como una utopía o sea no es como una distopía de copyright es una dictadura de copyright creo que estas cosas se solucionan con decisiones políticas no sé si tweets va a ser un trato con al llegar a partner accedes como a la posibilidad de poner una cierta cantidad de base de datos canciones no sé pero algo hay que hacer algo van a tener que hacer creo yo de hecho y eso es decir responde a tu pregunta gonzalo si en buena parte y de hecho quería llegar a otro punto que tiene que ver justamente con twitch y la respuesta que da el día de hoy a través de twitter a la gente que es el tema de decirles como bueno si quieren extremear obviamente su juego y que no les bajen el canal o que no les bajen su transmisión jueguenlo sin música es como el juego yo después de que vi eso dije ya listo ya me nada más hacer porque de hecho voy a contar mi caso personal yo pretendía la próxima semana o entre las próximas semanas empezar a estrenar la saga bioshock qué pasa con las acabas de su gente lo que pasa es que está llena de música que es sacada de récord sacada de discos entonces está llena de copyright es imposible de jugarlo en este momento bajo las condiciones actuales en la plataforma de tweets y ahora en base a eso mismo por supuesto que yo estoy seguro que la gente está también va a tener que será con respecto a lo que acabamos de decir en este caso que es es legítimo que tweets te dé esa respuesta y si hay alguna vuelta de mano para poder lograr algo al respecto mira la verdad es que generalmente uno como streamer yo les doy el dato a la gente ocupe música de juego porque las músicas de juego en general o por lo menos los juegos de antaño quizá no tienen copyright por un sentido de que no pueden tener copyright porque si tú de registrar una canción en el dm se ha matado y el juego mata y la experiencia en ningún streamer te va a estrenar la cuestión ahora el baño yo no tiene copyright y eso te lo puedo asegurar casi al 100% de todos los varios gracias porque hay una lista de reproducción yo soy mucho de ver youtube hay una lista de reproducción que se llama vintage radio y ponen todo el día música de bioshock y yo la pongo para estudiar y todo entonces si permiten eso en youtube pero hombre de cultura original muy bien si pongan música ases inscribir de metal gear de todos esos juegos ocupe la porque sabéis que es la salida para esto déjenme decirle que alguna pero no ocupen por favor no ocupen no jueguen ni toni hoku 1 más 2 tampoco creo que el fifa tiene una canción con copyright no cuben tampoco el life is strange creo que el capítulo 23 tiene como gobierno de las sofás 2 también entonces creo que ya cuando llegue a ese nivel de persecución de copyright es arruinar la experiencia de los jugadores y es aotear tu producto que está ahí está bien que cobrir todo pero no le ha cobrado al streamer por retransmitirlo si es publicidad gratis por si es publicidad gratis para ti desde el chat magia negra dice hola una duda si hago figuras de personajes de dibujos animados de los 90 absolutamente desde cero y las vendo en instagram podría tener problemas yo soy artista y estoy haciendo eso mismo ahora de antemano gracias mira así como en en chile no en chile no así como respuesta corta y forma en chile no la verdad es que las creaciones artísticas tienen una protección distinta porque lo que hace el artista al momento de de interpretar o hacer lo que es por ejemplo si dibujar a rama o a champú o a un gondam no sé eso no tiene copyright porque no tú estás creando una obra nueva con inspiración en algo que ya existe sí pero eso está protegido también ahora si quisiera registrar ese gondam como personaje propio no se puede no se puede entonces tú puedes hacer lo que quieras dentro de tu libertad creativa artística pero la verdad es que no 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 se preocupen los artistas de instagram están salvados por ahora así que nadie va a perseguir eso al menos esa es mi respuesta porque hay mucha gente finalmente que se preocupa cuando ellos claro crean dibujos sobre un personaje que ya finalmente está hace mucho tiempo que tiene sus derechos que finalmente la gente hace un fan art de ellos y además lucran con el tema tú ahí entras quizás en esta delgada línea lo mismo por ejemplo que pasa cuando tú estás escuchando openings o endings de animes o lo que hablan ustedes como de videojuegos que quizás son muy antiguos ahí también tweets el problema es el bot de tweets que no tiene como mucho raciocinio finalmente no tiene criterio en el momento de bañar o quizás si hacer el strike o de silenciar sí yo creo que hay niveles de infracción que daño le hace un streamer que pongo una canción que daño le hace al mundo al que daño le hace al bolsillo de la persona que tiene el copyright de verdad es que de verdad lo digo de verdad qué daño le hace por ejemplo acá qué diferencia tiene una disculpa si aquí hago algo medio polémico perdón qué diferencia tiene no no tranquilo tranquilidad de la tetera por si las moscas qué diferencia tiene un artesano un artista de instagram que vende sus dibujos en una feria con una feria friki o lo que sea versus un local establecido que te vende merchandising de nintendo sin ser de nintendo que está ahí me entendí dónde empieza a difuminarse un poco esto donde empieza como a cambiar como que yo creo que el problema acá es que alguien se aproveche groseramente del copyright literal como lo que pasó con miel gibson ya que una empresa se llama quizás podría ser algo más complejo pero qué daño le hace un streamer al copyright qué daño le hace un artista de instagram qué daño le hace un instagram era el copyright si al final aquí no hay daño dime no es que de hecho eso me gustaría preguntarte o sea cómo lo ves a futuro teniendo en consideración lo que hemos dicho de que los streamers en definitiva hay algunos que viven de esto y que si lo llegasen a bañar por días pierden empleo tú crees que en un futuro realmente los streamers quizá los partner o los que estremean mucho los que tienen de ciertos números para adelante tengan que pagar algo por lucrar con twitch lo que deberíamos ser los streamers un sindicato como cualquier rubro como cualquier rubro y comunicarse con robertson deberíamos hacer un sindicato deberíamos porque sabéis lo que pasa que yo puedo opinar desde mi pequeñez pero yo sé que esta cuestión es transversal o sea no importa cuántos followers estén de ahí no importa si está ahí empezando si está consagrado si ya no lo así te afecta a todos por igual entonces yo creo que la única forma es negociar en bloque y por lo menos en chile quizá solucionar nuestro tema por ejemplo llegando a un acuerdo con la empresa que tiene como la mayor cantidad de distribución de canciones en chile que no me acuerdo cuál era exactamente si podemos pagar una licencia entre el sindicato streamer con ellos y así nosotros no nos molestan más y cuando llegue el copyright les ponemos oye pero aquí tengo mi contrato que me debería usarlo en chile no sé o no sé esta música chilena y no tiene copyright no sé yo creo que no no es mala idea realmente como que los streamers empiecen a considerarse como un oficio y todo oficio tiene un sindicato es una idea nomás en verdad tampoco quiero levantar las masas ni generar una revuelta pero para eso nos tenemos que si nos vemos afectados económicamente por esta cuestión creo que deberíamos tener posibilidad de poder defendernos también dentro de ese contexto cachai al menos eso desde el punto de vista legal así que eso eso es mi robertson y dejando un poquito quizás de lado el tema de los copyrights y para ya estos últimos minutos nos gustaría saber un poquito de ti de tu comunidad de qué es lo que se viene para este final de año que proyectos grandes también quizás se puedan venir algo que nos puedas contar y también bueno me imagino que tú has estado leyendo igual el chat de tweets de todos los temas que han salido de toda la información que ha ido compartiendo la gente en el chat sí mira yo yo llevo cuatro años en la plataforma creo tres años creo que tres años la plataforma y recién ahora tengo como una una suerte de público y agradezco mucho a la gente que siempre me está escuchando porque yo de verdad le pongo mucho empeño y me sorprende igual que voy a mucha gente que quiera aprender estas cosas así que para mí es maravilloso es simplemente un sueño eso es un sueño un sueño del docente tener un aula que tú aprendí hay gente que quiere aprender eso es eso para mí es un sueño pero lo que se viene ahora pucha estoy examinando alternativas la verdad es que igual así hablando en serio soy un adulto igual yo tengo que empezar a mantenerme o sea tengo que me estoy manteniendo solo dentro de la pandemia igual hay apoyo familiar siempre pero dentro de todo igual uno está pensando igual en el futuro así que de que me tiene pensando el futuro me tiene pensando el futuro pero lo que sí es que a mí me gusta me encanta me encanta twitch y no me iría aunque me bañaran 10 veces creo yo y lo que le podría dar como consejo de que hay mucha gente que le gusta mucho el streaming creo que si pudiera dar un consejo súper práctico es que no se maten estremeando gente no se maten estremeando no no estreme en seis siete ocho horas eso palo de streamer grande para la streamer grande para la gente que lleva tiempo porque les renta porque les sirve ustedes preocupense de estremear lo justo y suficiente y probablemente hacer contenido en otra plataforma en youtube en instagram en tiktok donde quieran y reenvíen a su gente a tweets porque partir en tweets es casi imposible sigue si ustedes tienen pocos resultados debe ser porque no 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 se maten haciendo 24 horas si no es necesario no se maten haciendo un dulce horas piense en el chiquitito keep it simple manténganlo simple y les va a ir excelente y otro aprovechen su talento si dibujan cantan exploten lo lo que más lo que es más difícil a la hora de empezar en tweets que en cualquier plataforma es el talento y no piensen que si ustedes saben de literatura inglesa nadie los va a escuchar hay un público para todo para todo tipo de temas y que ponganle bueno falta más falta más gente mostrando cosas en internet así que de lenova póngale el hermoso muchas gracias por ese consejo para toda la gente interesada y bueno luego agradecerte por eso por estar acá queremos pedirte bueno ya es hora de decir adiós lamentablemente hay que cumplir con las horas con los minutos que tenemos y no sé la gente para los que no te conocen quizá dejarles alguna invitación para que te vayan a ver qué es lo que hacen cuando hay es puede encontrar cuando hay es hoy día cuando ya tenemos celebración si va a traer un vinito voy a estar tranquilo de con el chat porque me desbañaron así que me voy a relajar un poco hago streaming los martes los jueves y los domingos hago generalmente de política historia un par de streaming de filosofía pero en general siempre un lenguaje muy ameno son bastante variado igual son súper variados un chat muy amable como pueden ver por ejemplo yo digo chat modo serio a ver si me pescan no sé si me pescan yo los tengo tan entrenados están ahí en modo serio no mira que mira diga digo chat modo serio por favor es que tienen delay de hablar entonces voy a aprovechar de que el chat en modo serio significa que limpia en el chat cachai eso significa que el chat estamos hablando algo serio cachai es el tipo de comunidad todos son comunidades distintas todas son comunidades distintas tienen su magia así que busquen su imagen y aquí se están mezclando la free to play arby en la comunidad de robertson que verdad les agradecemos mucho todos los comentarios que han estado haciendo obviamente todo lo que han aportado recuerden también que si ustedes nos quieren seguir de lunes a viernes ahí como en la previa para quizás ver los stream de robertson están más que invitados nos encanta tenerlos aquí todos los días ya saben estamos casi llegando a los 10.000 seguidores para desbloquear el free to late así que nuevamente te queremos agradecer muchísimo muchísimo por tu tiempo cierto chul si le quieren invitar a un novio y no nos queríamos escuchar perfecto estuvo perfecto así que muchas gracias muchas gracias estamos listos estamos listos cuídate muchas gracias por